reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lección divina les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal audioteca católica y enos aquí un día más para practicar este camino de oración con la lectura orante de la palabra si es primera vez que me visitas aquí en el canal debo invitarte a buscar abajo el enlace para entrar y realizar el curso completo de lección divina totalmente gratuito lo he dejado allí en seis sencillos vídeos en donde encontrarás las bases teóricas de este camino de oración gracias por estar aquí vamos a comenzar una nueva semana con mucho ánimo con mucho entusiasmo y con ganas de perseverar durante todos estos días en la escucha y la meditación de la palabra entonces te invito a que comencemos recordándote antes que es importantísimo tu apoyo con el dedito arriba con el me gusta porque así estarás impulsando a este vídeo a que lo conozcan muchas más personas nos estarás ayudando en nuestro trabajo aquí en la plataforma youtube gracias por tu apoyo y más preámbulos vamos a comenzar con la oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad de nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén bien y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura te invito a que tengas a la mano tu biblia y la abras en el evangelio de san mateo capítulo 9 versículos del 18 al 26 te invito a que escuches la lectura que voy a hacer de este trozo bíblico mientras tú sigues desde tu biblia ten a la mano tu cuaderno espiritual que lo vamos a usar en el próximo segmento comencemos en aquel tiempo mientras jesús hablaba se le acercó un jefe de la sinagoga se postró ante él y le dijo señor mi hija acaba de morir pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto pues pensaba con sólo tocar su manto me curaré jesús volviéndose la miró y le dijo hija ten confianza tu fe te ha curado y en aquel mismo instante quedó curada la mujer cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga vio jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo retírense de aquí la niña no está muerta está dormida todos se burlaron de él en cuanto hicieron salir a la gente entró jesús tomó a la niña de la mano y ésta se levantó la noticia se difundió por toda aquella región este primer paso de la lección divina nos lleva a preguntarnos qué dice el texto que acabo de leer para responder esta pregunta debemos releer paso a paso lo que acabamos de leer y ir extrayendo las partes más importantes comentándolas viendo el contexto quiénes son los personajes etcétera lo voy a ir haciendo contigo para que vayamos descubriendo todo el contenido de este texto bien entonces ahí te he colocado varios aspectos que he encontrado dentro de los versículos bíblicos que hemos leído de este capítulo 9 entonces vamos a irlo haciendo poco a poco antes que nada debo resaltar que el evangelio de hoy nos lleva a meditar dos milagros de jesús a favor de dos mujeres y primero fue a favor de una mujer considerada impura por una hemorragia irregular que padecía desde hace 12 años el otro a favor de una muchacha que acababa de fallecer según la mentalidad de la época cualquier persona que tocara la sangre o el cadáver era considerada impura y quien la tocaba quedaba por supuesto impuro sangre y muerte eran factores de exclusión volvemos a encontrar dentro de la palabra y dentro de lo que jesús y desarrolla el factor de la exclusión por esto estas dos mujeres eran personas marginadas excluidas de la participación en comunidad quien las tocara quedaría impuro impedido de participar en la comunidad y no podía relacionarse con todos por supuesto para poder ser perdón 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 para poder ser redimida o read 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 admitida perdón read admitida en plena participación a la comunidad la persona tenía que pasar por un rito de purificación prescritos prescritos por las normas de la ley de la época ahora jurado a través de la fe la impureza de aquella señora jesús abre un camino nuevo para dios un camino que no dependía de ritos de purificación controlado por los sacerdotes al resucitar la muchacha vence el poder de la muerte y abre un nuevo horizonte para la vida vayamos a los versículos 18 y 19 y encontramos la muerte de la muchacha mientras jesús estaba hablando un jefe del lugar vino a interceder para que su hija para que jesús fuera a donde estaba su hija que acababa de morir él le pide a jesús que le fuera a imponer la mano a la muchacha y ella viviría el jefe cree que jesús tiene el poder de devolver la vida a su hija esa señal de esa fe en jesús de aquel hombre de parte de ese padre de la muchacha es una señal importante jesús jesús lo toma en serio se levanta y va con él llevando consigo a sus discípulos la curación de la mujer con 12 años de hemorragia y la resurrección de la muchacha se dan en el mismo día en el mismo momento el evangelio de marcos presenta los mismos dos episodios pero con muchos detalles el jefe se llamaba jairo y era uno de los jefes de la ciudad de la sinagoga la muchacha no estaba muerta todavía tenía 12 años manteo en cambio abrevió la narración tan viva que hacía marcos entendamos que cada uno de los evangelistas escribe para comunidades diferentes y ajusta las enseñanzas de jesús de acuerdo a lo que quiere transmitir a esas comunidades lógicamente que fueron hechos reales que jesús realizó no son historias inventadas estemos claros con eso no son historias son hechos reales que jesús demostró a aquellas comunidades pero los evangelistas las utilizaban y las recreaban de una manera que pudiese ser comprendida por la comunidad a los a los cuales esos evangelistas le estaban escribiendo vayamos a los versículos 20 y 21 y vemos la situación de la primera mujer durante la caminata hacia la casa del jefe una mujer que sufría desde hacía 12 años hemorragias irregulares se acerca a jesús y busca curación 12 años de hemorragia por esto vivía excluida de la comunidad pues como dijimos en aquel tiempo la sangre volvía impura a una persona marcos en su en su evangelio informa que la mujer se había gastado todo su patrimonio en médicos y en vez de mejorar empeoraba eso lo podemos encontrar si queremos hacer un paralelismo en marcos capítulo 5 versículos 25 y 26 y en el versículo 27 nos dice que había oído hablar de jesús aquella mujer por esto nació en ella una nueva esperanza decía con solo tocar su manto me salvaré el catecismo de la época mandaba decir si toco su ropa quedo impuro la mujer pensaba exactamente lo contrario señal de mucho valor señal de que las mujeres no estaban del todo de acuerdo con todo lo que las autoridades religiosas enseñaban la enseñanza de los fariseos y de los escribas no consiguió controlar el pensamiento de la gente gracias a dios la mujer se acercó a jesús por detrás tocó su manto y quedó curada versículo 22 la palabra iluminadora de jesús jesús se da la vuelta y viendo a la mujer declara ánimo hija tu fe te ha salvado frase breve pero que deja transparentar tres puntos importantes al decir hija jesús acoge a la mujer en la nueva comunidad que se formaba a su alrededor ella deja de ser una excluida ya comienza a ser una hija en segundo lugar acontece de de hecho aquello que ella esperaba y creía queda curada muestra esto de que el catecismo de las autoridades religiosas no era correcto y que en jesús se había se abría un nuevo camino para que las personas pudiesen obtener la pureza exigida por la ley y entrar en contacto con dios a través de esa sanación que le proporcionaba jesús recibirían esa purificación de lo cual ellos exigían tercer aspecto jesús reconoce que si la fe de aquella mujer él no hubiera podido hacer el milagro la curación no fue un rito mágico sino un acto de fe en eso sí debemos estar claros jesús enseña que él no cura por arte de magia sino por la fe siempre que hay un gesto de fe se acciona la curación la sanación versículos 23 y 24 en la casa del jefe enseguida jesús va para la casa del jefe viendo el alboroto de los que lloraban por la muerte de la muchacha jesús manda que todo el mundo salga de la casa y le dijo a la muchacha le dijo a la gente la muchacha no ha muerto está dormida dejen el alboroto la gente se ríe porque sabe distinguir cuando una persona está dormida o cuando está muerta por supuesto nosotros también verdad distinguimos a una persona muerta de una dormida por supuesto es cuando jesús le dice que está dormida la gente se ríe para la gente la muerte era una barrera que nadie podía superar es la risa de abraham y de sarah cuerda ese episodio cuando ellos es cuando ellos no no creían sarah no creía que podía quedar embarazada y esto es de los que no consiguen creer que nada es imposible para dios las palabras de jesús tienen un significado más profundo la situación de las comunidades del tiempo de mateo parecía una situación de muerte ellas también tenían que oír no es muerte ustedes están durmiendo despiértense ese era el mensaje que le quería transmitir mateo a las comunidades comunidades dormidas no están muertas están dormidas despiértense comunidades versículos 25 y 26 la resurrección de la muchacha realmente no deberíamos usar la palabra resurrección sino más bien él revive a la muchacha y ella vuelve a la vida a la vida terrenal jesús no dio importancia a la risa del pueblo espero que todos estuvieran fuera de la casa y luego entró tomó a la muchacha por la mano y se levantó quienes fueron testigos de esto sus discípulos porque estaban con él marcos conserva las palabras de jesús y dice talita cum lo que quiere decir muchacha levántate la noticia se esparció por toda aquella región y la gente creyó que jesús es el señor de la vida y que vence a la muerte entonces ese era el mensaje donde está jesús hay vida segundo paso de la lección divina me la meditación es momento de preguntarnos qué me dice a mí el texto cómo este texto me interpela en mi vida te voy a compartir algunos aspectos que he meditado puede ser que tú te fijes en otros aspectos que te tocan a ti particularmente sencillamente te ayudo a que tú puedas tener tu propia meditación no es lo único lo que yo voy a decir no es lo único pero es una ayuda ok vayamos bien y te coloco aquí tres aspectos tres partes que es considerado importante comentar y meditar y te la voy a ir comentando una por una la primera de ella un jefe de la sinagoga se postró ante él el gesto de postración es importantísimo aquí resaltar vemos en muchos pasajes de la escritura la postración se postra jairo se postra la hemorroíza se postran los leprosos se postra el ciego de jericó se postra la madre de los cebedeos se postra la pecadora a los pies de jesús esta postración hermanos y hermanas es un gesto de reconocimiento del poder del maestro estaban delante de dios del maestro y también simboliza el estado interior del alma sólo cuando hay una necesidad profunda hermanos y hermanas hay humildad para ponernos a sus pies fíjense lo que dios permite dios permite en nuestra vida esas necesidades profundas para lograr postrar nuestra alma y todo nuestro ser delante de su grandeza porque no nos queda otro camino aquí en la tierra no nos queda otros recursos hemos probado todos los recursos y ninguno de ellos nos da resultado qué le queda a nuestra humanidad postrarse ante la grandeza de dios entonces preguntémonos uso frecuentemente este gesto de postración como signo de necesidad de esa necesidad de dios y sobre todo uso este signo de postración en el momento de mi oración como señal de que estoy delante del todopoderoso segundo aspecto ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir a ir o es un hombre rico es un hombre importante como cualquiera de los que viven en esta época verdad imaginémonos un hombre rico un hombre importante con influencias en el gobierno con influencias en el sistema económico con una vida tranquila tranquila acomodada pero eso no le priva del sufrimiento el tener dinero no le priva del sufrimiento necesita aún así del todopoderoso hermoso gesto que pide a jesús para volver a tener vida él le pide la imposición de manos cada vez queridos hermanos que nos confesamos fijémonos en este detalle el sacerdote eleva su mano para imponer sobre nosotros la nueva vida de gracia él impone las manos nos toca la cabeza y nos transmite esa gracia santificante del sacramento de la reconciliación es el sacramento de sanación por excelencia y esa imposición de manos es la misma imposición de manos que le estaba pidiendo jairo para su hija para que su hija volviera a la vida fijémonos en esa señal entonces preguntémonos tú y yo busco en la confesión frecuente esa imposición de manos ante mis muertes espirituales valoro ese signo y ese ese signo de la imposición de manos y ese poder que tiene ese sacramento de la reconciliación de la penitencia pidamos la misma fe que tenía jairo nosotros también podemos orar imponer las manos sobre nuestros hijos sobre nuestros familiares pidiendo para ellos esa vida divina ojo no impongamos las manos alegremente por aquí y por allá sobre nuestros nuestros hijos sobre nuestros familiares cercanos eso es bueno eso es bueno hacer tercer aspecto la niña no está muerta todos se burlaron de él Jesús dice la niña no está muerta imagínense todos explotaron a reír hermanos y hermanas para Dios todos están vivos y entonces Jesús les dice retírense de aquí Jesús echa fuera de nuestra alma todo tipo de demonios de muertes de tristezas de ansiedad cada vez que invocamos su nombre en los sacramentos él hace el milagro saca de nuestra alma la muerte saca de nuestra alma la tristeza la ansiedad la angustia la depresión los que vieron a Jesús se burlaron porque no lo conocían como puede pasar hoy en día los que no conocen a Jesús se burlan porque porque no conocen su poder y buscan por aquí y por allá pagan psicólogos psiquiatras compran medicamentos contra la angustia porque no pueden dormir compran medicinas se llenan de drogas y no tienen paz cuando alguien se burle de nuestra cercanía a los sacramentos para buscar justamente esa paz que solo la da Jesús para buscar esa sanación esa liberación de tristezas de ansiedades que solamente da Jesús quizás necesitamos vernos con esa nueva vida cuando alguien se burle en nuestra cara de eso justamente de nuestra fe debemos demostrarle con nuestro testimonio que es capaz de hacer Dios en cada uno de nosotros cuál es su poder entonces mostrémosle que Jesús tiene el poder para desterrar toda muerte y toda angustia y que sea con nuestro testimonio amén sigamos adelante y llegamos así al tercer paso de la lección divina que nos lleva a la oración que me hace decir el texto en este momento que siente mi corazón como le respondo a Dios te voy a compartir mi oración personal para que luego tú hagas la tuya propia oremos Padre bueno quiero vivir mi vida en actitud de postración y adoración es ese es mi lugar sentirme pequeña sentirme nada delante de ti que mi corazón sea un corazón adorador y no sólo cuando tenga una necesidad Señor sino también para alabar y agradecer por la vida nueva que me das una y otra vez en los sacramentos una y otra vez cada día te lo pido en nombre de Cristo Jesús amén cuarto paso del lección divina el propósito o el compromiso es momento de llevar a la práctica esa 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 observación eso que tú has sentido que el Señor está corrigiendo entonces nos preguntamos a qué me invita hoy Jesús con este evangelio de hoy cada uno tendrá una respuesta diferente cada uno anotará en su cuaderno espiritual lo que es el Jesús le pide y pediremos su gracia para poderlo llevar a la práctica nos está pidiendo más oración nos está pidiendo más fe acercarnos más al sacramento de la reconciliación a que nos impongan las manos para que nos ayuden espiritualmente a salir de nuestras parálisis espirituales muchas cosas puede habernos pedido el Señor cada uno sabrá y se lo presentará al Señor entonces te invito a que comentes abajo en la casilla de comentarios y que también compartas compartas con tus amistades lo que aquí has recibido no te quedes con eso bien y hemos finalizado esta práctica de la lección divina por el día de hoy lunes estamos iniciando la semana te deseo lo mejor coloquemos todos nuestros planes proyectos metas de esta semana en las manos del Señor postrémonos delante de él con humildad y digámosle Señor tú eres el todopoderoso en tus manos pongo todos mis proyectos de esta semana y veremos como de la mano de él vayamos vamos a ir paso a paso sobrellevando sobrepasando y saltando esos obstáculos y esas piedras del camino no serán nuestro tropiezo así que ánimo adelante te digo hasta mañana si así Dios lo permite recuerda suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y apoyarme con el me gusta dios te bendiga y y y y y y y y y